¿Dónde? ¿Dónde estamos? Tú confía en mí, vamos, ya casi llegamos. Ok, pero eso está muy raro. Parece como de película de espantos esto. Bueno, es que te voy a sacar de su cuerpo. Pero no desayuné sopa, desayuné tacos. ¿Cómo le vas a hacer? Ahorita lo vas a averiguar. ¡Sigue, Daniel! ¡Sigue! ¡No! Oye, Gres, pero bueno, estamos en este lugar y ¿por qué carajos me trajiste aquí, eh? Bueno, porque como te lo acabo de decir, te voy a sacar toda la sopa y no tienes escapatoria. Demonios, eso me recuerda como que varias, varias cuestiones. De hecho, oye, no hemos hecho un especial de espantos, ¿verdad? Creo que no. Ya tenemos tantos años haciéndolo que ya se nos confunden lo que queríamos hacer con lo que realmente hicimos, pero según yo no. Sí, porque mira, llegamos al... yo no estuve el episodio anterior, no sé, ¿con quién lo grabaste, por cierto? Tendrás que verlo para averiguarlo. Me imagino que en el futuro me enteraré, ¿verdad? Pero bueno, ya. Este debe ser el episodio 79 y precisamente queremos que salga antes de Halloween. Este va a ser nuestro especial de espantos. ¡Tú! Oye, y antes de que empecemos con las recomendaciones, este, y con lo que al parecer vas a hacer para sacarme la sopa en este lugar, es que no manches, ni siquiera me puedo parar aquí. Por eso te voy a torturar aquí. Tú has visto películas que seguramente tienen distintos seteos, esto podría servir como para eso, pero vamos a empezar por algo que tal vez sea, nos lleve a un lugar más abierto para olvidarnos de dónde estamos encerrados. Y esta es una cinta que actualmente van a poder encontrar en HBO Max. Esta va a ser mi primera recomendación de las tres que siempre les damos cada mes, y que creo que eso es algo que debí de haber explicado antes de esto, ¿verdad? Yo voy a dar tres, y Dan va a dar tres. Es todo lo que tienen que saber, además de que tienen que anotar. Porque sí queremos que nos dejen comentarios y de plano si ven las recomendaciones que les damos o no. Sí, porque a veces se meten en el chat. Yo le recomiendo esta. O sea, te valió lo que nosotros te recomendamos, carnal. O sea, nomás quieres ver qué onda, ¿no? No, 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 que dejen sus recomendaciones desde luego. Pero bueno, entonces, Netflix and Shin nos dedicamos a hacer eso. Y de repente nos gusta dar variantes temáticas. Pasamos nuestra temporada de parques y recreaciones. Ahorita estamos en nuestras variantes de género. ¿Quién sabe si la que siga sea de vaqueros podría ser? No sabemos. Y estamos con el especial de espantos acá. La primera recomendación, ahora sí que les quiero dar, está en HBO Max. Yo la pude ver en salas de cine. Y es una película que algunos amigos me cuestionaban. Oye, ¿por qué quieres ver eso? ¿Se ve que va a ser un churrazo? Pero estoy hablándoles del exorcista del Papa. Esta película, desde luego, tiene algunos elementos que cuando tú ves el tráiler, desde ahí sabes el tipo de perfil que tiene, porque va a tener elementos de espantos. Tiene exorcismo. Tiene demonios. Sale el Papa. Tiene el Papa. Y está basado en un hecho real. De hecho, porque la persona en la cual está basada, que es interpretada por Russell Crowe, precisamente era el exorcista del Papa, era el mero mero de la oficina de exorcismos de Roma, del Vaticano. O sea, sí existe. Sí existió. Y ojo, porque él también era periodista. Él empezó a hacer revisión de muchos casos. Y entre esos casos, era de las pocas voces que eran más críticas, porque cosas que pueden adjudicarse a una posesión demoníaca, puede ser histeria adolescente. Puede ser, bueno, histeria colectiva. Histeria es de varios tipos. Puede ser un padecimiento mental. Bipolaridad o algo así. Exactamente. Y él precisamente se dedicaba a revisar. Y no, es que esto es algo, llévalo como el psicólogo. Y tiene casos registrados en los cuales dice, no tengo, no puedo explicarlo. La ventaja es de que él escribió un libro al respecto sobre el cual se basa esta película, en el cual se exploran algunos de estos casos. Este es un caso de una casa abandonada en España, concretamente sobre el que trata la película, donde empiezan a haber fenómenos curiosos. Este, ya sabes, este, mensajes. Y hay un adolescente. Siempre tiene que haber un adolescente que supuestamente es el que despierta a los espíritus malignos. Ok. Y por eso es de, güey, es adolescente, va a ser idioteses. O sea, no hay fantasmas, ¿no? Pero bueno, el punto es que sobre eso el sacerdote local no puede resolverlo. Empieza a escalarse todo. Y es cuando contactan al personaje de Russell Crowe, que como mencionaba, está en una división que quieren desaparecer en el Vaticano porque dicen, güey, esto es para cuentos de niños. O sea, esto no es real. Y él le, estoy de acuerdo con ustedes en buena parte. Mucho se puede responder científicamente, pero hay casos en los cuales sabemos que estos ritos pueden ayudar. Finalmente llega con él este caso y tiene que ir a resolver todos los endemoniados y las posesiones que ocurren en el lugar. Mencionaba el perfil que tiene precisamente el personaje, el autor del libro, el cual va a aparecer en texto después aquí. O sea, nos va a aparecer porque ya falleció hace tiempo. Este, porque él también era periodista. Él no entró al sacerdocio así como desde joven. Y por lo mismo yo también tomen sus testimonios con un grano de sal porque es muy bueno narrando historias. Y también, no es por menospreciar a mis amigos psicólogos, pero el rigor científico no es igual en todas las ciencias. Las humanidades no es igual que en la química, la física. Hay cosas que puedes replicar. Hay cosas que no. Hay padecimientos que son particulares. Y si a eso le agregas a una persona que sabe cómo contarte una historia, porque tienes escuela de periodismo, pues es cuando te empiezas a quedar como de que, ah, pues como que se la creo, pero a lo mejor me lo adulcero. La película es fascinante. Yo digo que es una comedia de horror porque sí tiene elementos de horror propiamente. Hay fantasmas, hay objetos endemoniados, etcétera. Pero nuevamente Russell Crowe tiene una de las frases que aparecen desde el tráiler. Cuando le dicen, es que tú no sirves para nada. ¿Y cómo que te van a asignar a ti para que resolvas esto? Él dice desde el tráiler. Ha, ¿tienes algún problema conmigo? Trátalo con mi jefe, el papa. Desde ahí sabes el perfil que tiene la película. Entonces, no te compliques. Sí tiene los jumpscares o para que saltes por el susto. Pero desde luego también está pensada para que tengas momentos donde dices, esto es absurdo y es ridículo, qué bien me lo estoy pasando. Lo encuentran en HBO Max. Pues mi recomendación va muy similar. Comedia de horror. Esta es una serie, se encuentra en Star Plus. Y yo no entiendo por qué no me había enterado de ella. Sí, a partir de ella, y creo que en el episodio número uno sale uno de los memes más viralizables actualmente y por todo, por estos casi diez años, ¿no? Que es una chava que trae un abrigo rosa y que está haciendo como un berrinche. Bueno, es de esa serie. Yo no sabía que existía. La bonita, claro. Entonces, se trata de Scream Queens o divas, más bien, no reinas, sino como divas que gritan. Y se trata de una serie de un asesino serial que está en una universidad, ¿no? Él trabaja en la universidad, ¿verdad? Entonces, en el particular está obsesionado con una casa de hermandad, una fraternidad de mujeres. Una sororidad. Una sororidad. Es que... Sé que en español no se usa tanto, pero sí se... Es una fraternidad, ¿no? No, es que fraternidad es de hombres. Bueno, entonces sería una fraternidad femenina, una sororidad. Es que es una sororidad, sí. Una casa de mujeres, estas de alfa, capa, bla, bla, bla. Y el asesino, que se disfraza como un demonio, tiene algo ahí que ver con esta casa porque se la pasa matando gente que tiene... O sea, que es parte de esa casa o que tiene alguna relación. Y entonces se trata de que vamos a descubrir quién es el asesino o quiénes son los asesinos porque puede ser que sean más de uno. Y la verdad es que sí hay elementos de horror, como decías. O sea, creo que la tuya tiene más de horror, esta tiene más de comedia. Pero sí vamos a ver descuartizados, sí vamos a ver desmembrados, sí vamos a ver sangre. Y pues sí va a haber harto muerto, ¿no? No es Games of Thrones en los que, por favor, no te encariñes con las personas porque al final del episodio se mueren. Pero sí, un poquito, ¿no? Sí, sí vamos perdiendo varios elementos en todos los episodios. Es muy divertida, son dos temporadas las que están, yo llevo nada más una. Y sí, yo sé que de repente alargan mucho la temporada porque dices, ya, ya quiero saber quién es. Ya cuéntamelo, no puedo pasar otro episodio más sin saber quién es el asesino. Pero ahí estás picada o picado. Y hay varias sorpresas, les digo. La protagonista de esta niña que hace el berrinche es esta Emma Roberts, que se ha vuelto muy famosa y que de hecho se hizo famosa desde ahí, desde que tú me dijiste... American Horror Story. Horror Story, pero también hay un mexicanito que se nos hace muy, muy conocido y que salió en un tal Luis Miguel. Está Diego Boneta y es la serie de 1995. Yo no sabía... No, no, 2015. 1995. Ya también tú viajas por el tiempo, ¿verdad? ¡Ay, córtele, mi chavo, que no se note la edad! Porque yo, claro, no había nacido en el 95, obviamente. Desde luego, sí, ajá. No, tampoco sabes quién es Luis Miguel, solo por... No, 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 pues, obviamente estoy hablando de Luis Miguel que sale en Netflix, ¿no? En 2015, 2015, ya casi 10 años. Y pues ahí estaba Diego Boneta, brillando como siempre. Es divertida, se las recomiendo mucho. Está en Star Plus. En Star Plus. Bueno, ya tenemos esas dos primeras recomendaciones. Las Divas del Grito y El Exorcista del Papa. Y, bueno, vamos a pasar a hacer una pequeña pausa comercial en la cual voy a ver si puedo escaparme de este lugar. No sé, sí, sí. Si se lo permitiremos. Pero en lo que va a eso, vamos a ver un agradecimiento a todos los que nos apoyan precisamente con sus suscripciones en Twitch. Sé que es una lata que cada mes tengo que estarles recordando. De hecho, ya del video... Luego se nos olvida, luego se nos olvida, ¿no? Porque hay que hacerlo. Exactamente. Hay que entrar literalmente a la página de... Las instrucciones siempre las pongo en todos los posts. Tienes una cuenta de Amazon Prime. La asocias con una cuenta que tengas de Twitch. Y cada mes entras a nuestro canal de twitch.tv de Iguan Churros y Palomitas. Y le das Renovar Suscripción. Y con eso a ustedes no les cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda. Nos cae un pesito extra para que podamos seguir haciendo estos episodios. Y encontramos mejores locaciones. Pero bueno, van a ver los nombres de los que nos apoyan. Y nosotros vamos y venimos. Gracias a todos los que nos están apoyando. Como les vimos ahorita sus nombres, ustedes pueden aparecer en esta bonita lista. Pero hasta donde vamos, ¿cómo ves? ¿Te están gustando estas recomendaciones espantosas de espantos? Fíjate que no es mi género. Yo, por ejemplo, esa del exorcista creo que no la vería. Y esa es de susto. ¿Tienes algún problema? Pero vamos a recomendar cosas muy buenas como la que sigue, que la neta está... Pues mira, ahorita que estábamos en este lugar me acordé de dos películas. Pero voy a hablar únicamente de una, la cual la van a encontrar también. No me acuerdo si está en Star o en HBO Max. Creo que está en Star Plus, si no me falla la memoria. Si no, no importa. Va a aparecer aquí arreglado el número. Y parte precisamente de la premisa de esta película ocurre en un lugar como este. Un lugar cerrado, un sótano, tenemos elementos paranormales. Fue escrita y dirigida, si no me falla la memoria, por Scott Derrickson, el cual se ha logrado establecer como uno de los buenos del género. Y esta película se llama The Black Phone, el teléfono negro. Mira, caña, que tú ya la viste, ¿verdad? Oh, sí, la vi en el cine y Ethan Hawke, fantástico. No, no, gran película, pero ¿de qué trata mejor? Ah, bueno, y ojo, porque en el Discord de charlas y palomitas tuvimos la discusión en su momento. Saludos a los que nos siguen allá. Es mucho mejor que Twitter. Ahí sí podemos agarrar las discusiones y extenderlas, no gratuitamente, no peleándonos ni nada, sino tener discusiones que no se limitan a que tengas 20 publicidades ahí antes de ver los posts. ¿Y de qué se trata? Pues la premisa es muy básica y es muy sencilla. Tenemos la historia del típico robachicos. ¿A qué se dedica? A robachicos. Exactamente. Su nombre lo explica, ¿no? Hola, señor robachicos, ¿a qué se dedica usted? Vendo paletas. Desde luego, un momento. No, soy payaso y doy entretenimiento en otros lugares. Un momento. Tienes un perfil muy definido. Y precisamente el personaje que se dedica a esto, pues podría estar relacionado con la desaparición, con varios casos que han ocurrido en una pequeña comunidad en Estados Unidos. Y ya hasta hay una leyenda negra alrededor de lo que pasa. Sabemos que dentro de una escuela que creo que es secundaria, un middle school, si no me falla la memoria, surgen pues ya como que algunas ideas sobre lo que podría parecer. Ay, es que se desapareció esta persona. O si alguien más se desaparecía, pues sabes que podría ser. Pero niños, ¿no? ¿Niños y niñas? Niños y niñas. Es que es lo que no me acordaba. Si son de primaria, creo que son más bien de secundaria, middle school. Como, ajá, como 12, 14 años por ahí adolescentes. Entonces, con la historia, porque parte de lo interesante de la misma es ir descubriendo todos los detalles. Sabemos que hay fórmulas. Sabemos que tiene que haber una resolución de un caso. Sabemos que tiene que haber una persecución. Sabemos que tenemos que tener a, que nuestro héroe debe de tratar de escapar, como yo he estado tratando de escapar de este lugar, pero aquí no hay un maldito teléfono para ver. Y qué bueno que no, porque el teléfono tiene un elemento paranormal, al parecer. Este, en el cual la persona que captura, el famoso robachicos, que tiene un diseño muy padre con las máscaras, por ejemplo, un diseño de máscara de demonio, por lo cual no sabemos su identidad. Y ahí de repente te juegan de, ay, es clarísimo que este es el villano. Oye, pero tal vez no, o tal vez sí. Ah, no importa. Pero la cuestión es de que surge este mito y el teléfono negro que tiene el título empieza a comunicarse con el último chico que fue secuestrado. Y empieza a escuchar ahí distintas voces que podrían ser de las víctimas anteriores de este asesino serial. Pero ya fallecieron, ¿cómo carajos están comunicando, eh? Eso te iba a decir, pero ¿están vivas entonces? Tal vez están en el cuarto de enseguida, en el sótano abandonado. Si hay un sótano abandonado aquí, no sabemos, de al lado precisamente. Y se juega con todo eso donde no sabes qué está ocurriendo en el lugar, qué podrían ser alucinaciones tal vez causadas por el encierro. Y vemos este juego en el cual precisamente el asesino, tal vez no es malo, eh. O sea, él a final de cuentas solo quería tener una especie de amigo que lo acompañara. Y si al final el amigo como que se quiere escapar y demuestra que no quiere estar con él, híjole, pues tendremos que sacrificarlo porque yo solo quería un amigo. Entonces tal vez no es tan malo. Tenemos el caso de la persecución criminal, desde luego. Y no les cuento más. Vale muchísimo la pena que la vean. Tú qué bueno que la pudiste ver en cine. Creo que yo también alcancé a ver en salas de cine todavía. El teléfono negro de Black Phone. Esa es mi recomendación. Y no tienes aquí un teléfono, ¿verdad? Pero estás vestida de negro. Ah, caray. No, pero no te preocupes. Aquí no hay fantasmas. Pero en la casa de la película que les voy a recomendar, sí hay un fantasma. De hecho, sí se llama. Tenemos un fantasma. Y esta película trata de, ya saben, típica familia que se muda a una casa súper económica que dicen, no, algo pasó aquí porque está muy barato este deal como para ser cierto. Pero todos compran la casa esta familia que son papá, mamá y dos chavos. Y, pues, efectivamente algo pasó ahí. No se sabe qué, pero hay un fantasma. Este fantasma va ahuyentando a los inquilinos. Excepto que estamos en el 2023. Esta, tal vez, creo que es de este año. Estamos en el 2023. Y, pues, la gente ya no nos asustamos tan fácilmente. Y no nada más no nos asustamos, sino que tomamos ventaja de lo que nos está sucediendo. Y, si bien no es el caso al principio, porque el chavo que descubre el fantasma no se asusta, porque ya ha visto tantas cosas allá afuera o en las redes sociales, que no se asusta, pero cuando se da cuenta el papá de que sí tienen un fantasma ahí y que puede ser la respuesta a sus plegarias para convertirse en una persona famosa y millonaria, pues, ¿qué pasa? Pues, pasan las redes sociales. Y el fantasma se vuelve un fenómeno de las redes sociales. De hecho, hay hashtag, amamos a Ernest. Y Ernest se vuelve una celebridad. Ernest es el fantasma. Entonces, lo que pasa es que es una película familiar, en la que, en realidad, pues, no es de sustos, porque más bien se trata de resolver el misterio de qué fue lo que sucedió con este fantasma, ¿no? ¿Quién es? Para empezar, lo único que tenemos es que trae una camiseta, una playera, bueno, una blusa que dice Ernest, y por eso, pues, se llama Ernest el fantasma, pero no sabemos ni quién es porque él no se acuerda quién es. Él no puede hablar y no sabemos qué le pasó. Entonces, un poquito como la recomendación anterior, vamos a investigar qué es lo que le pasó, ¿no? Pero, pues, está esta parte paranormal en la que Ernest, este fantasma, pues, se enfrenta a varias cosas, ¿no? O sea, él y sus amigos. Pero una de las cosas es que el FBI tiene un departamento de asuntos paranormales que ya estaba como muerto y que ahora ven que es el momento de reactivarlo para sacarle otra vez toda la sopa al fantasma y saber qué sucede, ¿no? Entonces, está esta parte de la familia y la relación familiar, pero el misterio del fantasma, pero también los ovnis, digo, los fantasmas y el FBI. Entonces, pues, la van a pasar muy bien. Es de Netflix y, pues, se encuentra en Netflix. Es una comedia familiar. Y fíjense que luego Netflix hace cositas que sí, pues, son de calidad mediana. No estoy diciendo que esto sea de gran calidad, pero está muy entretenida. Y no puedo decir eso de todas las producciones de Netflix. Entonces, esta sí se la recomiendo. Y yo sé que todo el mundo tiene Netflix todavía. O díganos, si ya no. ¿Ya cancelaron la suscripción? Ay, ay, ay. Cómo me encantó ese caso. En The Daily, donde hacemos análisis de industrias, hasta subieron las suscripciones en Netflix después de todo eso. Entonces, ¿dónde están todos esos que decían? Ay, es que si hacen eso, yo ya no lo pago. Carajo, tú no lo pagabas. Le gorrabas la cuenta al exnovio de tu hermana de hace 10 años. Déjame en paz. Pero bueno, esa es una historia para otra ocasión. Aquí ya tienen historias de fantasmas y tienen historias de secuestros. Y dices que aquí podría haber un fantasma. Pero en el secuestro también había fantasmas. Ay, spoiler alert. Digo nada. Ok, bueno, eso sí casi me espantó porque dije, ¿cuál spoiler? Eso sí me... Ahorita que decías, a nosotros nada nos espanta. ¿Has visto cómo está la inflación? ¿Ya viste en cuánto cuestan los gancitos? Eso sí está de miedo, ¿eh? Eso sí está horrible. Pero bueno, vamos nosotros a tener una pequeña pausa comercial que honestamente no sé qué vamos a poner. Tal vez una Ouija o de algún muñeco entemuneado. Vamos a ver esa pausa y regresamos después de este corte. I have seen the dark shadows moving in the woods and I have no doubt that whatever I have resurrected is sure to come calling for me. It was the woods themselves. They're alive. Evil dead. They got up on the wrong side of the grave. Evil dead. Y bueno, afortunadamente llegué vivo a este tercer bloque. No sabemos si vaya a llegar vivo al siguiente programa. Es como si tan solo hubiera tenido alguna advertencia de que tenemos que evitar una desgracia. Si alguien hubiera venido a decirme del futuro a prever esto. Si no me ven en el siguiente episodio. Bueno, sigan viendo a Cristina. Sigan apoyándome en el Patreon. Pero pues avísenme, carajo. No, no te va a pasar nada. No te preocupes. Eso dicen ahora, pero bueno. Y vamos a este tercer bloque precisamente de las distintas recomendaciones que tenemos. ¿Cuál ha sido la temática que hemos tenido en común en todo esto? Pues de un poco de horror. Un poquito de suspenso. Un poquito de miedo. Un poquito de saltos. Y ahorita tú cuando mencionabas, creo que fue un desliz freudiano tal vez porque estabas dando un spoiler de mi siguiente recomendación. No, fue del anterior, de la del teléfono negro. No, 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 no. Espérate, ni siquiera termino. Ya me estás corrigiendo. Porque no sé cuál sea su siguiente recomendación. No, pero mencionaste algo acerca de que, ay, sí, con el fantasma, de que tenemos un fantasma y que aparece todo y la policía y el FEB y que si los ovnis. Curiosamente, mi siguiente recomendación sí tiene un extraterrestre. Y todo lo demás. Es una película que van a encontrar dentro de la plataforma de Star Plus. Ya me acuerdo, las anteriores dos estaban en HBO Max. Esta va a estar en Star Plus. Y se llama Nadie te salvará. No one will save you. Es una cinta que es un experimento muy interesante. Y mira, la han recomendado dos personas que no saben nada de espantos ni de monstruos. Tal vez hayas escuchado de ellos. Uno se dedica a escribir libros y otro también a escribir libros, pero hace más películas. Un tal Stephen Reyes. Stephen. Exactamente. Y el otro Memo del Bull. Memo del Toro. Yo de Memo del Bull. Creo que el interlingüe sí sirvió, ¿no? Entonces ahí para relacionar. Ellos dos la han recomendado mucho entre varias personas. Dentro del Discord, gracias a nuestro amigo Román Rangel. Saludos, carnal. Él precisamente la recomendó en el Discord. Después tuve oportunidad de verla ayer. Porque para esta película sí recomiendo que se den su tiempo, su espacio. Su cobijita. Su cobijita. Lo que se puedan echar encima también. O abajo, como se acomodan, ya es problema de ustedes. Pero que tengan un buen sonido en la casa. Ok. Y es una película de, ¿vas a estar pendejeando con el celular? No, no, no. O sea, a ver. Dura hora y media. O sea, no te estoy pidiendo tampoco tanto. Muy decente. Una duración bien. Y quiero que te enfoques en el sonido porque te crea atmósferas. No one will save you. Nadie te salvará. Desde el título ya sabes que te está diciendo. Va a haber una persecución. Vas a tratar de escaparte. Te vas a morir. Exactamente. Nadie te va a salvar. La premisa es muy básica. Tenemos a una chica bastante linda que vive, ya sabes, en la parte exterior de la ciudad del pueblito. Ella vive una vida tranquila. Hace vestidos. De repente ves cómo empieza su mañana todo bonito, cantando. La película no tiene ni un solo diálogo. Todo es a través de música, de gestos, de otras cuestiones. No es porque ella esté muda ni nada por el estilo, sino porque precisamente te crea una atmósfera alrededor. O sea, ella está cosiendo en la mañana y con la máquina para hacer vestidos, la máquina de coser. Este, y efectivamente, pues, la música que está escuchando te pone en el mood que ella tiene. Y así, como que te ayuda a meterte en ese mundo. De repente llega la noche y como sabemos en toda historia que ocurre en un terreno más alejado, llega la noche. Tiene que haber tal vez algún espanto porque el título de la película nos lo indica. Y resulta que llega un extraterrestre. Como esos extraterrestres cabezones de piel gris. Y sabemos que si un extraterrestre llega a casa, a menos, si es peludo, sabes que es como Alf y va a ser amigo, ¿no? Si entendieron esa referencia, espero que estén revisando lo de su Afore, porque ya están muy viejos. Pero también la cuestión es de que, pues, para querer hacer cosas malas con ella, ella trata de esconderse dentro de su casa, su terreno seguro, en esta persecución que se da, donde el extraterrestre busca por todos lados. Todos no sabemos qué quiere, pero solo sabemos qué está detrás de ella. Ocurren varias cosas y lo curioso es que parece que todo se resuelve en los primeros 20 minutos, porque ella mata al extraterrestre. Ya, se acabó. Cualquier película te hubiera contado eso en una hora y media o dos horas y ya no tenemos historia para contar. Pero eso es solo el principio. La chava tiene que salir, va a buscar ayuda en otro lado y se empieza a dar cuenta que incluso las personas del pueblo como que tienen algo raro. Y empiezan otras persecuciones con las mismas personas del pueblo en contra de ella. Entonces, es muy interesante porque estamos viendo cómo efectivamente lo que tú creías que era la amenaza principal, tal vez se pueda aparecer después, porque imagínate que tú mandaste un extraterrestre a investigar algo y ya no se comunica, pues mandemos más para saber qué pasó con él. Pero si la misma gente del pueblo no te puede ayudar por distintas razones, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Nuevamente, la película, véanla precisamente cuando nadie los vaya a interrumpir. Apaguen el celular. De noche es lo ideal. Que tengan un muy buen sonido o por lo menos unos audífonos de esos que les aíslan para que escuchen y capten todo el diseño sonoro que está súper bueno y se van a meter cada vez más en la historia. Y nuevamente, recomendada no solo por este cuate que tienen enfrente, no solo por nuestro amigo Román Rangel, sino también por nuestros amigos Stephen King y Guillermo del Toro, entre otros varios que la han encontrado como una gran revelación. La encuentran en Star Plus. Nadie te salvará. ¡Guau! Pues mira, hablando de Stephen King, yo voy a recomendar algo de él. Y es una de las películas más aterradoras que he visto en mi vida. Y eso que yo lo veo mucho porque, pues no, y no se trata de ningún fantasma que es lo más aterrador. Se trata de un escritor, que eso ya es de por sí, este, de miedo. Sí, ganan las huelgas todos, ¿eh? No, no es cierto. Oye, se trata de una película que está basada en un libro de Stephen King que se llama Misery o Miseria o La Miseria. Bueno, Misery es el nombre de una mujer que en realidad es la protagonista de una serie de novelas de un escritor que es súper famoso. Entonces, hagan de cuenta que J.K. Rowling escribió pues Harry Potter y hagan algo así. O sea, imagínense algo así. Ha sido un éxito de ventas internacional, pero él ya está muy aburrido de su personaje, de la historia. Y entonces decide en su último libro, en el libro que está terminando, pues que Misery ya no va a existir más porque ya está cansado de escribirlo. Y entonces él está viendo esto de que ya va a terminar con el libro. El chiste es que tiene un accidente y en ese accidente cae en, ahí queda en medio de la nada y lo rescata una mujer. Una mujer que al parecer es súper amistosa, la verdad muy, muy, o sea, sí le echa la mano, lo rescata, lo empieza a cuidar y pues se da cuenta de que, bueno, ella le dice, es que no puedo creer que seas tú porque yo soy tu fan número uno. Y eso es también peligroso, muchachas y muchachos, los fans número uno. Si ya tenemos en redes sociales todo lo que son los haters y sabemos que Twitter se puede poner bastante peligroso. En esta época, pues no había redes sociales porque la película ya tiene sus añitos y el libro también. Pero, pues sí sabemos que una fan muy comprometida con lo que ella cree es bastante peligrosa. Entonces, lo que pasa es que, un poquito como lo que pasó hoy con Dan, no puede escapar. Y no puede escapar porque está herido y va a seguir más herido y más herido y más herido y amarrado. Y no puede escapar porque ella se da cuenta de que ha decidido matar al personaje de Misery y ella eso no le hace muy feliz. Entonces, ahí despierta al monstruo y ella lo obliga a que escriba otra novela en donde Misery no muera. Entonces, esta película que les digo que es aterradora, trata de una persecución dentro de una casa también. Entonces, tenemos persecuciones, tenemos tortura y tenemos muchos elementos muy feos, muchachas y muchachos. De verdad que esta película es de esas que físicamente puede hasta dolerte así de, no macho, ya para, ya para, por favor. Y no tiene necesidad de ovnis, ni de fantasmas, ni de elementos de demonios, ni nada. Es nada más un ser humano como el que nos podemos topar aquí saliendo. La encuentran en Amazon Prime Video y también está en renta en varias otras plataformas. Así que, si ustedes no tienen Prime, la pueden rentar en otro lado. Y bueno, con eso terminamos las recomendaciones. Como saben, en este programa Netflix and Sheep llegamos mes tras mes, 79 episodios. Bueno, 78 porque yo no estuve en el anterior. 79 episodios constantes en los cuales hemos traído a todos ustedes estas recomendaciones. Eso significa que llevamos más de 6 años trabajando en esto constantemente. Ya, más de 6 años. Gracias a todos los que nos han estado acompañando, a todos los que nos han estado apoyando en el Patreon, como van a ver sus nombres después de que terminamos esto. Y desde luego, a todos los que nos acompañan viéndonos. Recuerden que nos pueden ver tanto en Twitch.tv, Churros y Palomitas. Hacemos el episodio, siempre lo liberamos al mismo tiempo, tanto en Twitch como en YouTube. Ya nos pasó una ocasión en la cual YouTube, aunque el video ya tenía días allá, como que no lo reproducía bien. Pásense a Twitch, ahí también nos estamos peleando porque estamos en el chat activamente. Y ahí nos estamos pelando a ustedes y platicamos, se ponen buenas las charlas. Si quieren saber más de dónde te encuentran a ti, Cris, ¿dónde te van a encontrar? Pues en redes sociales estoy como Crislata en Twitter o X, en Instagram, en Facebook que casi no pelo, y en TikTok que tampoco pelo, pero veo mucho. Ah, ya, sí, porque yo me acuerdo que ahí también tenías tus recomendaciones. ¿Qué pasó con eso, Cris? Ay, es que no me da la vida. Ay, de veras, mana. No me da la vida, pero por ahí van a encontrar cosas y amo TikTok, la neta. Ok, nada más, ¿si haces búsquedas también en TikTok o no? No, fíjate que no, yo no utilizo TikTok para búsquedas. Ya dicen que es muy bueno que se está convirtiendo en uno de los buscadores más grandes, importantes actualmente, ¿no? Exacto, y por ejemplo, si ahí buscan noticias de tecnología, pues van a encontrar mi cuenta de TikTok de noticias de tecnología, donde todos los días tienen precisamente información allá. A mí me encuentran, como Dan Campus, también en las redes, en la mayoría en las cuales están públicas, principalmente en Blue Sky o Blue Esky, como de repente le dicen, donde ya estamos migrando cada vez más personas allá. Me da gusto ver porque prácticamente la gran mayoría de escritores que seguían Twitter ya están en Blue Sky y gran parte de la comunidad científica que seguía ya están pasándose también a Blue Sky. Y entonces, qué padre, unos están en threads, que no entiendo por qué, porque en threads, ayer nada más como anecdotario que no sirve para el resto, pero bueno, ayer me puse a ver en threads las personas que sigo y a las que, yo usualmente posteo ahí una vez cada tres días, no sé, y la mayoría de las cuentas que seguía no han posteado nada en 11 semanas. Entonces, threads, no entiendo por qué sigue estando por allá, pero bueno, ya veremos. Yo soy una de esas, o sea, abrí, posteé dos cosas y ya se me olvidó. Exactamente, porque tampoco tenemos cabeza para eso. Para lo que sí tenemos cabeza es para darle agradecimiento sincero a ustedes que nos vieron y a los que nos apoyan en Patreon, cuyos nombres van a ver a continuación. ¡Ay! Oye, y si dejamos esto y empiezan a aparecer aquí todavía los nombres, por ejemplo. Sí, mira. Mira, hay que prender dónde es el ventilador, porque si no lo sabían tenemos nuestro productor asociado. Raúl, ¿cómo estás? Sí, ya, ya, ya. A ver. Ay, gracias, gracias. Y mira, ya que tenemos eso, este, ahorita bueno, pueden empezar a aparecer los nombres tal vez por aquí de... Ah, mira, aquí tenemos a nuestros productores. Ay, ¿y reconoces este nombre? Sí, ese sí lo reconoce. Qué bueno, porque no puse... También el otro. Ay, mira, aquí está. Ay, como que nos hacen falta porque siempre son los mismos. Digo, qué bueno que son los mismos, pero... Oye, pero muy fieles, ¿eh? No, definitivamente. Y si usted tiene un amigo, pues invítenlo. Esto no es un esquema pyramidal. No les vamos a dar dinero. Bueno, los esquemas pyramidales tampoco, pero bueno. Ay, miren. Ah, y aquí vamos a ver las locaciones. Aquí van a saber dónde van a encontrar mi cadáver. Borra el número interior. Ay, ay, qué conveniente, ¿no? Ay, oye, pues, ¿qué? Y usamos música, sí. Aquí está la música. Yo solamente la pongo antes, pero me apendejé. Y el reclamo de derechos. Y con eso terminamos. Gracias. Adiós.